Te amo y de una cosa estoy seguro Que un amor sincero y tan puro Como el mío nunca lo encontrarás Si me abandonas no tendrás felicidad Me engañaste como si yo fuera un niño Jurándome que tu cariño era mío, mío nada más Me arrancaste la felicidad Que ya no me refugio en el alcohol Me embriago con los besos de otro amor Pensaste que sin ti me iba a morir Ya ves que sin ti me va mucho mejor Y para ella soy un hombre nuevo No le importa mi pasado de mujer y ego Hay alguien que confía aún en mí A eso yo le llamo un amor sincero ¡Suscríbete al canal! Me engañaste como si yo fuera un niño Jurándome que tu cariño era mío, mío nada más Me arrancaste la felicidad Que ya no me refugio en el alcohol Me embriago con los besos de otro amor Pensaste que sin ti me iba a morir Ya ves que sin ti me va mucho mejor Que para ella soy un hombre nuevo No le importa mi pasado de mujer y ego Hay alguien que confía aún en mí A eso yo le llamo un amor sincero Soy feliz, sin ti me iba a morir Y me abrigo en brazos de otro amor Le doy gracias a la vida Que estoy lejos del alcohol Ya no sufro más Quiere regresar y no No, no, no En brazos de otro amor Solo, solo, solo su amor Solo, 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 solo su amor